bueno nada que este vídeo me ha venido para el pirneo porque me voy a subir una montaña que es la collarada que la tenemos justo ahí arriba ahora no se ve pero vamos ahora pondré tu mitad y eso me ha dado por irme este fin de semana he aprovechado voy a grabar cuatro cosas y quiero hacer más o menos tres vídeos así uno tipo vídeo blog porque quiero otro subiendo me la collarada que va a ser el ascenso hasta el pico el desplazamiento hasta otro pico que hay al lado y pasar una noche en un refugio refugios de estos de montaña que hay tengo por aquí sacos de dormir tengo tengo cosas y otro vídeo en el que voy a explicar que va a ser este en el que voy a explicar mis primeras experiencias camper durmiendo y haciendo más o menos vida en un vehículo camper en este caso es un coche en coche viejo viejo y me lo compré hace poco es una pelastra ranchera de estos que tienen así el culo largo y eso y me lo he camperizado vale porque yo antes me había hecho algún viaje con el coche de mi hermano que es un volván golf tdi me lo había hecho sábado mandorra a donde más medio medio a san carlos a la playa a varios sitios ya haciendo noche en el coche de mi hermano pero claro no estaba camperizado estaba era un coche normal que le echaba los asientos para atrás y ya está y dormíamos en los asientos perfectamente la verdad que yo no he tenido ningún problema las tapamos los cristales con camisetas con mantas y soy la verdad que ningún problema pero en este ya he decidido ponérmelo un poco más mejor acolchado tengo cojines tengo para brisas tengo luces tengo más cosas preparadas así que nada antes de que se haga la noche me voy a preparar las cosas así lo vais viendo y mañana al amanecer mientras me voy sumiendo el pico voy a ir diciendo las cosas que hay que ir haciéndose o consejos digamos para hacer esto de dormir en el coche así que pues eso bueno pues lo más importante que yo creo que tienes que hacer para poder dormir en un coche camper también decir me estoy adaptando a los coches porque es el lo que yo tengo que podrían no te puedo decir de furgonetas o sea yo todo lo que estoy viendo de furgonetas son estructuras de madera y por ejemplo aquí no me puedo montar eso porque pierdo muchísimo espacio y voy con espacio justo o sea yo te lo estoy adaptando para un coche una furgoneta muy pequeña o si no te quieres complicar tanto que yo creo que es que por ahora es lo mejor pero vamos esto es ir avanzando e ir viendo cosas lo primero una cama un suelo donde dormir no puedes dormir en el suelo duro te vas a reventar te vas a joder toda la espalda en los asientos yo dormía en el asiento en el otro coche y te digo por dios que dormía mejor que en mi casa y se lo decía gente dice pero qué dices como estás loco no mentira dormía mejor que en mi casa en este no lo probé un día y no dormía tan cómodo porque no llegué ni a dormir porque tú reclinas el asiento para atrás y el del golf de mi hermano hacías así y te quedabas como una buta casi medio tumbado y si está la postura perfecta qué pasa que en este no se reclina tanto y a poco que haces así se te queda así y no terminas de tumbarte y aparte aquí abajo tienes como una muesca que cuando se reclina el asiento te da aquí en la lumbar digamos y es muy molesto o sea que en este por ejemplo no se puede ya te digo en otros coches sí pero en mi caso no qué pasa si no se pueden pues hay que hacer un suelo en este caso yo tengo esto que son paneles son los paneles acústicos de estos que son como planchas de esponjitas que parecen lonas que son esponjitas así más o menos que los venden en las ferreterías en tiendas de vircolaje y todo esto son pues eso para en las obras que se ponen pues para aislar el calor el frío el sonido en los coches se suele poner a veces también qué pasa que esto lo vi en un vídeo porque yo estoy investigando un poco y claro un colchón más gordo es muy molesto ocupa mucho esterías no valen para nada eso no sirve para nada y lo mejor que decían era esto porque tiene una capacidad de absorción de de o sea ya se iban a tecnicismos que ya no me importan pero bueno vi que esto iba muy bien así que yo compré dos espumillones uno que era así más o menos de unos cinco centímetros y el otro que era de unos tres más o menos y puse los dos el de los tres que es el que tengo abajo más o menos que va partido por la mitad es más duro así que lo tengo en la parte de abajo pero el otro que es el gordo lo tengo en la parte de arriba que es el blandito donde yo me duermo y tengo tres cojines o sea tres planchas de estas porque las lonas medían una dos metros por un metro y la otra igual dos metros por un metro la tiré en mi coche y de medida me iba bastante bien no tuve que hacer cortes ni cosas raras lo único que la lona larga la partí en tres trozos vale cogí un cúter y lo fui quemando porque claro al ser una esponjilla así de esta de fibra de nada y lo que todo es derivado de plástico pues al quemarse se corta muy bien que es que si no te la vas cargando así que la quemas un poco cortas que más vas cortando y así de los tres paneles luego con una lona que me encontré tirada en la basura literalmente estaba dentro el cubo de una basura me la llevé la la vez y la usamos para esto para forrar los cojines y como veis pasó de ser un panel acústico y una lona de la basura hacer tres esterillas para un coche camper a medida y esas son las tres que tengo en las que yo tumbo los asientos de de atrás los de delante los reclino todo lo que puedo para tener más espacio y así colocó las tres colchonetas no voy a hacer el ejemplo aún pero vamos por todos los muestras un poco más de cerca lo que pasa es que lo tengo todo lleno de cosas que aún no me lo he organizado tengo en camping gas tengo ahí la caja de las cosas de grabar mi mochila de una botella de almohadas pero bueno eso tiene aquí un botón que tú lo apretas y tiras así esto para atrás esto se reclina casi invertir en horizontal del todo o sea que un pelín de margen vale usa que te hace un pelín de curvatura pero vamos muy poca no es molestia ni nada y para que no moleste este lo tiro también para adelante y también gano el espacio es el a la cuña está la gana nos ahí tendría desde aquí así todo hasta abajo y luego cojo quitando toda la mierda que yo cojo mis tres paneles que llevo estados más debajo y uno lo pongo aquí el otro pongo aquí y el tendría toda la parte de atrás o sea de en medio toda la parte de atrás del todo y más o menos la mitad de la delante y donde guardo las cosas o sea todo lo que tengo aquí claro lo tengo que guardar en algún lado no voy a dormir con ello pues voy buscando huecos por ejemplo lo más así que tenemos es donde los reposapiés de los asientos traseros que sigue quedando hueco y donde los reposapiés de los asientos de los asientos delanteros luego minucias tonterías cosas pequeñas yo sé una esponja bueno cosas más pequeñas pues casualmente este coche tiene aquí como dos veces aquí tengo ya aquí tengo lo de limpieza tiene como bueno esto es lo mismo pero aquí no cabe nada y luego tiene el otro que es este que aquí tengo una cosa muy importante como sabría esto hay una eslinga una cincha más o menos de unos tres metros creo que son muy importantes y te quedas tirado o cualquier cosa vamos es una cuerda muy resistente que nunca se te va a romper puedes enganchar cualquier piedra pesada enganchar el coche cualquier cosa luego en cuanto al alimento a la comida porque claro no es lo mismo irte un día que dos días que una semana hay otros rutas tan largas de una semana no me he hecho aún como para saberlo pero vamos deduciendo por todo lo que he estado viendo y las pequeñas cosas que me he hecho yo lo mejor lo mejor lo mejor lo mejor y lo ideal de todo lo mejor de todo son unas neveritas más o menos pequeñas tipo neverita de camping pero que son eléctricas si tú las tienes que tener enchufadas en este caso pues cuando vas conduciendo al cargador del coche y tienen como una batería externa portátil por ejemplo cuando ya no usas el coche pues tú la pones a la batería ping 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 está funcionando yo creo que eso es lo mejor porque ya no dependes de ir comprando hielos ya no dependes de que se tengo a rina todo se te queda con agua debajo venga la lavalo que se está manchado de los alimentos no no yo creo que lo mejor es la nevera esa portátil claro vale unos 200 o 300 euros o sea no es una cosa muy viable para todos yo no tengo por ejemplo yo tengo mirad no sé si se verá tengo jamón pavo atún leche una barra de pan o sea tengo cosas que no se ponen malas tengo cosas que las abro y me las como en el momento más adelante si hago rutas más largas y que me querría coger lo de la neverita hasta que te digo y claro mejor que yo porque yo lo que no lo tengo nada preparado en cuanto al alimento pero algo un poquito mejor pues las neveritas de camping normal que no van con eléctricas y nada pero bueno quieran te apañan de un apuro si te sirven yo creo que sí le pones hielos y pues para pasar el día para dos días te valen pero ya está ya depende de compra hielos es que yo en mi huerto usar lo que pasa que tengo nevera de esa de una caja de plástico hermética y es una mierda porque a poco que te vas dos días tienes que comprar hielos todo abajo se moja ello que se la carne que se mancha y se sucia y que hay que lavarla y por eso tengo con mala experiencia con esas neveras sabes no me convencen te has dado cuenta no es una gorra del corralico de dani de las que estoy haciendo uno de las que hice en su tiempo que ahora las quiero empezar a sacar mira la que guapa que es esta es una de las gorras tengo tres modelos de gorras un gorro de pescador otra de que son de estas de rejilla por aquí y eso nada que sólo para decirlo pues que la estoy haciendo que si os mola la idea pues que me dejéis por los comentarios de que os mola hoy en esta agua puesto que las gorras tal le tengo también camisetas tengo una camisa así medio elegante con un parche aquí como si fuera la cost o ralph lauren o alguna de estas pues lo mismo tiene aquí el bordado está muy guapo la verdad que me gusta la idea si veo que mola y tal la sortearé sortearé varias cosas y si eso más adelante iré vendiéndolas y tal si os mola pues ya me lo diréis de hecho el coche este que tengo la tartana está quiero hacer lo mismo quiero serografiar lo aquí y ponerle las pegatinas del corralico de dani aquí en los laterales y en el morro y atrás igual lo pongo en el techo también sabes ahora que lo pienso sí 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 venga va que se me echa el tiempo encima vamos a preparar la cama y todo así lo veis con luz porque hoy me tengo que ir a dormir pronto que mañana igual me levanto a las 5 de la mañana o las 6 ya quiero amanecer ya no es lástima pero vamos a mitad la montaña quiero amanecer ya por ahí así que nada vamos a colocar las cosas bueno ya voy más o menos por la mitad un poquito menos de la mitad ya he despejado el maletero y el asiento del medio bueno de atrás los echado ya un poco para adelante y ya me cabe 2 pero claro aquí debajo tengo la otra tercera que esa es la que va aún más para allá y las cosas las he vaciado pues tengo aquí los dos sacos y las típicas sábanas que no valen para nada pero luego te valen para todo para tapar para yo que sé tengo dos sábanas una de sucio y otra de limpio la de limpio es la que voy a ponerme yo para dormir por las noches y la de sucio es la que pongo yo después encima para que esto no se manche así que nada termino de estirarlo todo bien y os lo voy enseñando y ya tendría la cama lista lo único que hay un problemilla que a ver cómo me apaño y lo solucionó porque en este coche esta sería la tercera vez que duermo en este coche con este sistema de acolchado y todo vale ya me he echado los asientos atrás y como veis todo eso que ha ocupado que estaba lleno de cosas pues se ha quedado rellenando pues uno aquí el hornillo unas ropas en el otro ahí no me acuerdo con una bolsita pequeña y aquí tengo pues aún tendría todo esto hueco para rellenar cosas y tengo pues hay otra mochila de ropa y cuatro cosas y una esterilla nueva que me cogí que es para tapar el cristal por delante y bueno arriba los sacos de dormir pero que eso va aquí el único problema es este es que la última lona tengo el problema este que llegan los reposacabezas no llegan veis se quedan y todo este hueco no hay nada que lo rellene bueno en este caso sí que tengo las bolsas estas pero para otra me tengo que coger algo que me rellene por ahí porque si no hace así y cae para abajo claro yo hago así y me hundo para abajo pero vamos a ver espacio y de sobra o sea no hace falta que la cabeza la ponga aquí si la cabeza la pongo aquí que es donde hace la salto yo puedo seguir estirando los pies sin problema o sea tampoco es un problema que por el que no puedas dormir mirar qué vistas mirar qué vistas anda que no es bonito despertarse así es aquí tenemos la sabana limpia saco cuando eso es muy recomendable bueno muy recomendable no es que hay que hacerlo ya está tener mucha higiene o sea antes de hacerte yo necesito de una ruta de un día o dos antes de salir ducha te llega limpio al coche porque quieras que no si estás por ahí en el medio el monte y no te puedes duchar y vas a dormir y eso pues cuanto más limpio esto es mejor y llévate una pastilla de jabón biodegradable biodegradable no puede ser un jabón cualquiera químico para tu lavarte por ahí tú te coges una garrafa de agua o dos te las tienes por el maletero siempre y cuando eso le abres un poquito la boquilla tal te moja el foco está en la cara y con el jabón ese pues te puedes lavar bien con el jabón y luego te puedes jugar en la misma tierra que da igual porque es biodegradable no afecta por eso que no afecta al suelo ni nada así que ese es el bueno yo tengo un taquito que me compré pero no lo tengo en otro coche en el golf que está arreglándose nada más despertarse media hora entre que te despejas desayunas y eso lo primero las sábanas y eso fuera que se aireen siempre el coche ha abierto que se aire piensa que es un cubículo de 4 o 5 metros cuadrados 5 que van y 5 metros cuadrados es que es muy pequeño se tiene que airear todo porque no se puede comprimir aquí y más si vais todos por ejemplo porque yo he ido con algún colega en el coche y lo primero que le decías eso digo todas las mañanas abrimos el coche salimos tal que se aire todo bien las mantas también todo que está guapo es mirar mirar que que me dices te convence o no y luego tengo una cosa que no sé si la habías visto que también es medio importante bueno no depende de eso que salgas de ruta o no pero vamos está si lo tienes mejor que es esto luces yo ahí tengo una colgada de estas de pegatina que haces pop y tiene tres leds y todo esto que se ve así que parece alambres ya lo veréis luego cuando anochezca así que nada hasta dentro de un rato bueno y ahora aquí ya lo tengo todo montado antes de que es un poquito pronto son las siete y media voy a cerrar lo que si no se puede llena esto de mosquitos y de cosas voy a cerrarlo bien que ya he visto por ahí algunos hablando y me voy a dar una vuelta a ver si veo algún arroyo un río o algo igual me bajo al pueblo que tengo que bajar a coger agua además y así me lavo la cara dentro algún bar y me lavo la cara o algo así que nada nos vemos esta noche en un rato que así os enseñaré cómo queda esto por la noche tapando las ventanas y eso y ya después de eso hasta el día siguiente a ver van a ser las nueve que me bajaba a las siete del coche baja todo el valle hasta el pueblo entre que me he encontrado un río me he medio duchado que no llevo el pelo y me he mojado he comprado unas cosillas más para desayunar he rellenado la botella de agua y eso y me he venido tranquilamente son ya las 8.49 así que nada mira mira si lo que pasa que no se verá bien pero esa ese pico de ahí es la collarada te lo juro que en vídeo se parece que no es nada pero esto es como un imán te lo juro no puedo parar de mirar lo estoy así todo el rato girándome y ahora mañana bueno pues ya estoy a punto de meterme y nada aquí me acabo de entrar me he quitado las zapatillas y me dejo las zapatillas ahí que no se vean aquí en medio de la montaña da igual pero si fuera en la ciudad o algo las meto así dentro del coche que no se vean y nada ahora me meto con cuidado así despacito pim pam ya me metido se me ha colado alguna mosca bueno cierro la puerta vale y una vez dentro yo me puedo poner por ejemplo así medio sentado vale me roza la cabeza justo con el pelo que llevo aquí un pelo que te cagas pero vamos de pie así o sea de sentados está bien para dormir la voy a matar ahora para dormir me conecto primero la llave bajo las ventanillas un poquito algo así las bajo un poquito para que corra el aire porque si no te asfixias no corre aire no hay oxígeno y nada más nada más nada más no nada ya está aquí me coloco ahora está el batido y se me dejaré por ahí me coloco bien esto para dormir me tumbo así aquí y ya está nada mañana me despertaré no voy a madrugar tanto porque no quiero ir de noche que no llevo mucha luz así que ahí a la hora que me despierte me levantaré mirar el amanecer cargar un poco el móvil y subiremos para ella buenas noches